Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esto que veis aquí es una batería de auto de 77 amperios hora. Es una batería de tamaño medio tirando a grande. Este objeto que veis detrás de color negro es un vaso de la batería que he enchufado a mi instalación solar. Podéis ver la diferencia de tamaño. La pequeña da 12 voltios y 77 amperios y la grande de atrás da nada más que 2 voltios, pero siendo nueva se supone que debería de dar 480 amperios en descarga C5. Es una batería que yo he conseguido ya usada y aunque me está dando buen resultado, quiero saber la capacidad real de la misma, puesto que ya tiene un tiempo y de seguro que alguna capacidad ya ha perdido. La voy a someter a la carga electrónica Rigol, que me permite hacer una descarga de hasta 40 amperios continuos y la voy a dejar ahí, el tiempo que haga falta. Hasta que su tensión baje a los 1,85 voltios. Mucho más nos sería aconsejado para no estropear dicho vaso. Programamos la carga electrónica e iniciamos el proceso. Yo me quiero imaginar que aunque 40 amperios es una intensidad para tener en cuenta, el caso es que van acompañados de tan solo 2 voltios, por lo que la potencia a disipar por la carga electrónica será de aproximadamente 80 vatios, cosa que no deberían de ser un problema. No obstante, después de un rato funcionando, la observaremos con la cámara termográfica para ver si existe algún punto de calor excesivo. Los cables que he puesto, aunque de buena calidad, igual se quedan un poquito pequeños para tanta corriente. No obstante, para hacer la prueba han de valer y no creo que den problemas. De todas formas, los vigilaremos. Iniciamos la descarga. Grabamos la misma con una cámara GoPro haciendo un timelapse de varias horas. En pantalla vemos corriendo los 40 amperios. Confirmamos el consumo con la pinza amperimétrica. No tiene la misma precisión que la carga electrónica, pero para confirmar el consumo bien vale. Después de un rato, observamos con la cámara termográfica que el punto de unión del cable con los bornes de la batería no destacan sobre el resto, pero sí lo hacen notablemente los cables. No obstante, si prestamos atención a la temperatura que nos indica a la pantalla, vemos que nos llega a los 30 grados, así que para la prueba nos valen perfectamente. En la siguiente foto vemos a la carga electrónica con sus bornes calientes, así como el cable que llega a ellos. La cámara los destaca por estar más calientes que lo que hay a su alrededor, pero nuevamente vemos que el punto más caliente es la cámara de vídeo GoPro que está grabando el timelapse. Por lo demás, la carcasa de la carga permanece en valores de temperatura normales. Bueno, observamos el final de la descarga y en pantalla tenemos el resultado. Un poco alejado de los supuestos 480 amperios que se les supone, a tener en cuenta que no es nueva la batería. 348 amperios sacados durante 8 horas y 42 minutos. Después de un par de horas de reposo de la batería, la tensión ha subido un poco, pero se ha estabilizado en esta que veis en pantalla, en 1,978 voltios. Así se ha quedado. Como observaréis en la pantalla del multímetro, la prueba se ha realizado a una temperatura ambiente que ronda los 19 o 20 grados. Pues nada más amigos, he querido hacer esta prueba por mi propio interés y conocimiento, pero he querido compartirla con vosotros por si a alguno le pudiera valer de algo. Si alguien quiere hacerme alguna consulta, lo puede hacer en los comentarios y nada más que pediros que si lo tenéis a bien, os suscribáis al canal, activéis las campanitas y pulséis el like. Ya podéis ir en paz. Hasta el próximo vídeo amigos, seas felices. ¡Gracias!